Revista Dinero, analiza e informa cada 15 días sobre la economía, las finanzas y los negocios de Colombia y el mundo. Lea Revista Dinero para alcanzar el éxito. Mire, la confianza se adquiere por el conocimiento y el entrenamiento. Entonces, como les decía ahora, nosotros a diario, si no estamos en operaciones, estamos en continuo entrenamiento. O lo hacemos acá en la de Ayarí, allá en aquella zona que se llama Las Trillizas, o simplemente en todos nuestros centros de entrenamiento. Ejercicios de tiro, ejercicios de polígono, ejercicios de asaltos aéreos y de acción directa. Cuando listos, vayan. La verdad, yo lo último que haría es describir la confianza a mis hombres. Me preparo simple y llanamente para darles confianza, confianza, confianza. ¿Cómo les doy confianza? Entrenamiento, entrenamiento, conocimiento y buen planeamiento. Está baja. Damos la vuelta. Es algo, un factor sumamente importante, sumamente importante. No detenernos porque el tiempo nos apremia. Hay una vida en riesgo. Por ejemplo, el páramo de Sumapaz, en la operación fuerte que hicimos en el 4, las cosas salieron muy bien. Nosotros no tuvimos un soldado herido, no tuvimos ninguna contingencia, no tuvimos ningún problema, pero el páramo de Sumapaz, que es una parte muy estratégica para el país, por muchas razones, al lado de la capital de la república, bueno, en fin, comunica a muchos departamentos, se logró liberar ese páramo después de que la guerrilla estaba intentando otra vez retomarlo y, bueno, y empezar otra vez a violar delincuencias desde ahí, ¿sí? Entonces se logró retomar, yo creo que en un 90 y algo por ciento. Saber que no tuvimos ningún soldado herido, ningún soldado, no tuvimos ni siquiera problemas de graves de hipotermia, tuvimos evacuaciones por hipotermia. La máxima responsabilidad de confianza, yo creo que es saber responder con la verdad, saber responder ante los comandantes, ante los compañeros, con la verdad, es un compromiso, y ese compromiso es lo que genera confianza y eso genera la integridad, la cohesión y el ejemplo. Yo creo también que la confianza nos le da lo que nosotros sabemos, las capacidades que nosotros conocemos de cada uno de nuestros hombres, ¿sí? Como en el entrenamiento, el entrenamiento pues es algo constante, es algo que hacemos todos los días y lo hacemos como un todo, o sea, la unidad completa, tanto el comandante como el reemplazante, como los comandos que integran ese destacamento, esa compañía, ese equipo de reemplazamiento. Entonces uno aprende a mirar cuáles son las falencias de cada uno de esos hombres y cuáles son las capacidades y empieza a tratar de explotar más las capacidades de los que las tienen, las falencias de cada uno, tratar de corregirlas y nivelar. ¡Soy acabado! ¡Y no quede nada en pie! ¡Y no quede nada en pie! ¡Surgir entre los escambros! ¡Surgir ante los escambros!